Ahora no Perú, necesito tener una pequeña charla sobre el traidor de la Isla Malvinas No soy traidor weón No te hagas el voladito, yo te vi ayudando al hospital, hijo, y me derrotaste y quiero saber el por qué Necesitaba esa ayuda, po Sabía que esa era de mis Islas Malvinas, tenía mi sobrenombre ¿Y? ¿Qué tiene weón cuyao? Si no puedo confiar en un país que me mintió, entonces no tendré que confiar en un país vecino nunca más Te estoy diciendo que no soy un traidor por la concha de tu mar y que weón Chicos, ya para en causa Solo fue una Isla Malvinas Para ti es fácil decirlo, pero cuando perdiste el territorio de la guerra del pacífico, eso fue otra cosa Oigan, yo ya no puedo más Y... quiero mi mar Ya cállate causa, cállate, cállate Jejeje, yo quiero que me regrese California, no México Tienes razón, México Che, lo mismo te pasará a ti para tú ¿Qué me traicionaste? Si lo haces, te gusta la pechula Agua, agua, agua 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 Agua, 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 agua